...que llegue la colaboración con la que ellos se habían comprometido para esta comisión tan trabajadora para poder acompañar el evento que han organizado en Felipe Solá, que es esta primera fiesta de la Colmena, que ya tiene la declaración de interés municipal por el Consejo Deliberante, tal como leía recién la ordenanza Mario. En segundo lugar, me salgo del protocolo porque hay dos motivos que hacen que no pueda ser protocolar. Primero porque me gusta el mano a mano y más en mi pueblo, donde todos nos conocemos y siempre charlamos con Mate de por medio. Y en segundo lugar porque después de estas clases de Zumba que he tomado, no da como para disfrazarme de otra forma que no sea la que ustedes conocen. En realidad les hablo desde el corazón, desde una persona oriunda de este lugar, una persona que se siente orgullosa, y eso se los quiero decir, se siente orgullosa de la gente que habita esta localidad, de la gente que nunca se fue, de la gente que regresó, de la gente que trabaja incansablemente. Yo entiendo y he vivido lo que es vivir lejos de los grandes centros, sé lo que es trabajar y organizar desde lejos, donde no tenemos todos los medios, donde todos nos cuesta el doble. Pero con el corazón que tienen ustedes, que lo sé, lo responsables que son y el cariño que tienen por las cosas, todo se logra.